Lo primero de todo, Tranquis. Este análisis no contiene ningún spoiler y las imágenes no os desvelarán nada, además de que muchas son solo de las primeras dos o tres horas para no mostrar entornos ni situaciones de la segunda mitad. Sabemos lo importante que es en juegos de terror reservarse las buenas sorpresas. Y ahora, vamos allá. En pleno apogeo de los survival horror de protagonistas indefensos y sustos fáciles de sobresalto, Outlast 2 nos sorprende como el primero, aquel manicomio Moon Massive que recorrimos en 2013 y hasta dieron gratis con el plus. Pero este viene a mejorar la fórmula del estudio Red Barrels, llevándonos ahora hasta un nuevo escenario mucho más rural, satánico y putrefacto, con unos campesinos cegados por su violenta secta que recuerdan a... ¿Sabéis quién es, no? Detrás de ti, imbécil. Este nuevo viaje, cámara en mano y tirando la visión infrarroja para poder distinguir algo en una oscuridad tan cerradísima, es más largo, está mejor equilibrado y no se corta en hacer conexiones con algún acontecimiento tormentoso del protagonista en su pasado, creando una trama dual de carreras por maizales, minas, iglesias, granjas y aldeas de casuchas de madera junto a misterios y aterradores sobresaltos en los pasillos de un colegio y otras angustias que mejor no desvelaremos. Ya sabéis, aquí no hay armas, no hay trampas de entorno para los incontables enemigos que buscan descuartizarnos o arrancarnos la cabeza, no hay visibilidad ilimitada y plena tampoco, y vuelvo a tocar buscar pilas para la videocámara en todos los rincones. Outlast 2 no defrauda como juego de sigilo y carreras a la desesperada, es más lineal que el primero, con menos backtracking de búsqueda de llaves o generadores de electricidad de esos que inoportunamente hay que activar, que también hay unos cuantos, pero no tantos, por lo que te ofrece una sensación más de avance. La tensión conseguida por la atmósfera y las continuas muertes una y otra vez probando caminos y engaños son la salsa de una jugabilidad muy pausada que no será apta ni para cardíacos ni para los amantes de la intensidad y la acción. Este es un juego lento, pausado, que llega a hacerse largo en algunos segmentos y que esconde todas sus explicaciones y antecedentes en la ingente cantidad de documentos, grabaciones y cartas que disponen sus asfixiantes escenarios. Haber utilizado el motor gráfico Unreal Engine 3 le hace poner en pantalla algunas asperezas, como rutas de vigilancia que son siempre las mismas intento tras intento. Una inteligencia artificial, a veces todopoderosa, que nos ve injustamente hasta nuestro mejor escondite, o algunas animaciones genéricas no tan creíbles ni bien acabadas como las ejecuciones especiales y salvajes que tocará sufrir. A cambio, hay que decir que el trabajo de ambientación y atmósfera sobrecoge, con un mimo especial en el sonido, la iluminación y la sincronía entre sobresaltos y golpes de ruido, o músicas que ponen en tensión a cada cuatro pasos. Si te gustó el primer Outlast, este no va a decepcionarte en absoluto. Dura más y presenta situaciones crudas más interesantes en espacios más variados. Pero sus diseños de situaciones y niveles preparados para resolverse de una única manera o castigarnos con la muerte y la proliferación del género a día de hoy con tantos competidores, no le dejan llegar tan alto como sus responsables, claramente, y esto se ve en muchos aspectos, han intentado. No dejamos de lamentar, por último, todo el escándalo ocurrido con la censura australiana y que ha obligado al estudio a recortar del juego que recibimos en todo el mundo algunas escenitas que prometían buen impacto y un poco de controversia de la que siempre nos gusta.